Buenas tardes jóvenes, este video es para hablar sobre lo que va a estar sucediendo esta semana. Esta semana se supone que usted esté ya trabajando con los sistemas de sostén y locomoción, sistemas esquelético y muscular, que son del capítulo 39 del libro. Esto se va a examinar independientemente en una prueba, o sea que no va a estar incluido en el material del examen 1. Acabo de dar cuenta de un errorcito aquí, así que lo voy a corregir. De una vez. Así que este material no está incluido en el primer examen, pero sí deben ya estar trabajando en eso, para que no se atrasen. Lo que sí debe tener en mente, ya la semana pasada se hizo un... hubo una prueba corta de tejidos. No me está permitiendo hacer los cambios. Ahora, ya la semana pasada usted tuvo una prueba corta del sistema de tejidos. Aquí, donde el horario de la prueba se tuvo que extender por un error mío, la prueba estaba disponible de las 11 de la mañana del viernes hasta las 11 de la mañana del sábado, que pasó ayer. Así que lo próximo que usted tiene para cumplir con el curso es un próximo quiz. Ya usted se supone que haya terminado con el tema este de control neural, viendo los videos y contestando las guías, que había una sola guía, ¿verdad? Una guía que estaba incluyendo ambos capítulos. Si la prueba, esta va a ser, esta vez, y todas las pruebas cortas van a ser los viernes. Que viernes desde la medianoche hasta las 11 y 59 del mismo día. Y va a incluir, esta prueba del 9 de febrero, va a incluir, pues, información que usted va a poder estudiar con esta guía de estudios. La guía de estudios, recuerde que tenía dos partes. Una de tejidos, que era la que usted tenía que estudiar para el primer quiz. Y la segunda, que es sobre el capítulo de control neural, que entonces es el que usted va a tener, el quiz que usted va a tener el viernes próximo. Además, tienen pendiente el examen, el examen 1, donde se van a cubrir los temas, pues, que ya se supone que se hayan cubierto, ¿verdad? Usted los ha ido, se ha suponido el capítulo 31, el capítulo 37. Esta prueba va a estar disponible el lunes. La prueba, como no es una prueba corta, es el lunes 12 de febrero, así que después que usted tome la prueba corta de sistemas de control neural, hasta las 11 y 59 del mismo día. Este quiz de prueba no está disponible, lo puedo poner disponible, pues, tengo que verificarlo. Entonces, aquí me tiene, pues, la información del examen. Así que, para resumir, esta semana usted tiene que estar trabajando con el tercer tema, que es locomoción y apoyo. Apoyo, aquí, tiene que hacer el quiz de sistemas de control neural este viernes, y el lunes 12 es el examen que incluye los capítulos 31 y 37. Cualquier duda, por favor, escríbame, y estaré... Nos vemos online.